Estamos justamente con tu homónimo, con Eduardo Beliboni. Primero consultarte en una semblanza, si se puede, sobre lo que fue esta movilización y hoy, por supuesto, vas a hablar con Eduardo. Bueno, una movilización que tenía carácter pacífico, que no había tenido ningún incidente, y que inclusive estaba el gobierno de la ciudad con la policía de la ciudad, que es la que corresponde a la jurisdicción, fue de repente interrumpida por motoqueros de la policía federal, por infantería de la gendarmería, que inclusive hasta chocó en algún momento con policía de la ciudad, la policía de la ciudad estaba abandonando el tránsito, había un carril libre, íbamos a marchar a la Plaza de Mayo, y se produjeron incidentes graves, se produjo la detención de dos personas, hay periodistas que fueron golpeados por la policía, debe haber imagen, me imagino, por la policía federal. Yo no sé cómo es la cuestión de la jurisdicción, no soy un especialista, pero se suponía que acá solamente intervinía la policía de la ciudad, por lo menos hasta ahora era así, y la policía de la ciudad fue desplazada, e inclusive apareció el señor Kravitz, que me llamó, me convocó y me dijo, mirá, acá hay una vía para salir, porque no van a... le dije perfectamente, marchamos, y tuvimos ante cada paso de cada cuadra, desde Avenida Belgrano y 9 de Julio hasta la Avenida de Mayo, provocaciones, cordones, empujones de la infantería y motos de la policía federal que amenazaban con atropellar gente y rugían las motos a toda velocidad. Esa es una primera cuestión. Tuvimos hoy a la mañana, cuando salían los compañeros de los distintos barrios, una situación en la que hubo, en el colectivo 88, subieron en la gendarmería al colectivo, que va de Malamatanza aquí a Capital, le dijeron a la gente quién marchaba, una persona que era un compañero nuestro, levantaron y dijo, sí, yo voy a la marcha, lo bajaron del micro, no lo dejaron continuar. Por supuesto, el compañero se subió y siguió marchando. El tren de Pilar también fue, ascendió la gendarmería y también hizo bajar gente que dijo que iba a la marcha. Y en Constitución había un altavoz que parecía una película de George Horowitz, es decir, parecía un gran hermano que le decía a la gente que no podía, que no debía, que debería de renunciar al dirigente, una cosa insólita que por suerte después cesó. Nosotros quisimos hacer una manifestación pacífica y creo que la Ministra Burril violó la ley, con lo cual ya me dijeron que se presentó con 7 diputados el pedido de interpelación de la Ministra, tendrá que dar explicaciones al Parlamento. Eduardo, te escucha Beliboni. ¿Qué tal Beliboni? ¿Cómo le va? Para mí ganó el orden. No escucho nada. Ah, ahí está. Para mí ganó el orden. Y la marcha la hicimos igual y la Plaza Villa estuvo llena. Por eso, orden y paz. Para mí eso fue lo importante. Bien, no, paz no hubo. Hubo terror, hubo terror, hubo palos, hubo heridos, hubo gente detenida, hubo inclusive una situación insólita en la que la Policía Federal le pasó por encima a la Policía de la Ciudad, estuvo Kravitz ahí, creo que es un funcionario del gobierno de la ciudad y de la Policía de la Ciudad, creo que se violó la autonomía de la ciudad, lo van a discutir seguramente los legisladores y los diputados. Para usted le parece que estuvo bien, a mí me parece que estuvo mal. Pero además, el protocolo no funcionó, porque marchamos por la calle e hicimos un acto en la plaza. Así que para usted ganó el orden, para mí ganó la libertad, la libertad de poder manifestarse. No, para mí también. Se pudieron manifestar, y eso es lo importante también, obviamente, concuerdo con usted, pero las cosas se hacen en orden. No es como cuando ustedes eran o se creían los dueños de la calle, porque el espacio público es de todos. Hasta ahora, durante los últimos 20 años, el espacio público, ustedes se creían los dueños absolutos. No es así. ¿Le pregunta a mí o es una editorial suya? Es una editorial, si quiere. Yo no le contesto. Por supuesto que no. Ah, ¿es una editorial? Bueno, entonces no, me aburro. No lo escuchas, es una editorial. Me aburro las editoriales suyas. Bueno. Si quiere que le contesto algo, si no... No, 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 quédese tranquilo. Si se aburre, le hago una pregunta. A ver si a esta pregunta le gusta un poquitito más. Usted dijo... Periodista pregunta. Muy bien. Reporteado contesta. Es lo habitual, generalmente es así. Vamos a ver si está... Si usted quiere hacer una editorial, agarra y yo me siento y lo escucho. Hasta tengo ganas de escucharlo. Mirá, ahora me dieron ganas de escuchar la editorial. Usted dijo que la policía golpeó periodistas. Como usted, que golpeó a un periodista. Sí. No, no lo golpeé. Le pedí disculpas y es pública, son las disculpas. Y se las pedí personalmente y no tengo en ese sentido más que decir. Le pido disculpas, yo no lo golpeé. Fue un momento de nerviosismo mío porque le estaban diciendo a mi hija que yo había sido golpeado, que yo estaba internado y mi hija sube una descompensación por eso. Es muy feo que se metan con los hijos de uno porque yo no me meto con los hijos de nadie. En ese mismo momento el periodista hizo preguntas que para mí están inconvenientes y yo me pasé de la raya y le pedí disculpas. Para mí asunto terminado. Me parece muy bien. Cuando alguien se equivoca tiene que pedir disculpas. Mi padre me decía, el que se equivoque y no pide disculpas se equivoca dos veces. Por eso le tomo las disculpas para alguien que es un... Tiene razón. No me quiero equivocar dos veces, le pido disculpas totalmente. Me parece muy bien. Gracias, Beloboni. Gracias, hasta luego. Y acá recién, le comento algo más. Sí. Le comento algo más, si me deja. Sí, claro, obviamente. Hola. Es un editorial suyo. Yo lo escucho. No, recién acá también tuvimos un ataque. No, déjeme decirle... No, me aburre. Sus editoriales también me aburren a mí, pero lo escucho. Yo no he visto... Y los... Ah, no le gustó lo de la editorial. Yo no me aburre. Pero está bien. No solo me aburre a mí, hay mucha gente a la que le aburre. Pero, por supuesto, por supuesto. Escúcheme. No, lo que le quiero decir es que también hubo acá un incidente en el que también le dijimos que hubo gritos contra los periodistas y los frenamos. Los periodistas son trabajadores. Ahora, lógicamente, los dueños de los medios tiran editoriales, como en el caso suyo, que a mí no me gustan. Bueno, muy bien. Gracias, eh. Estamos en democracia. Abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias, eh. Un abrazo muy grande. Les quiero mostrar lo siguiente, ¿no? Porque...